hola que tal fans del kpop el día de hoy ha llegado el día del teaser solo de jim la verdad es que no he querido informarme mucho porque es un sentimiento agridulce es un sentimiento de emoción porque escuchar algo en solitario de jim pero también sabemos que ya está próximo de listarse y no me recuerda hasta ese momento cuando reaccioné al baile de temin entonces si no han visto este vídeo vayan a verlo en nuestro canal pero bueno qué esperas de este vídeo ah bueno vamos a ver de qué se trata estoy muy emocionado porque también es una colaboración con colpa y entonces vamos a darle una dos tres ajá y no 1 a ah me ah ahí ¡Ay, no! Sí, estoy llorando. Vamos a verlo otra vez. ¿Estás lista? Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Ay, no! Yo ya estoy haciendo ideas en mi cabeza de lo que va a tratar. ¡Ay, no! Y aparte, co-play, bueno, Chris acaba de poner en su Twitter un adelanto de la canción que tampoco lo he escuchado. No sé si quieras ponerlo de una vez. ¿Lo subió Chris Martin? Ajá, pero en Twitter. Aquí no. ¿Estás listo? Sí, vale. Una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 esta canción me va a destrozar, esta canción me va a destrozar. Es que no sé si llorar, si reír, yo sé que es muy tonto, ¿sabes? Ay no, es que son muchas emociones, este, ay no, veíamos en su momento muy largo el momento en el que los chicos se fueran a enlistar y luego, de repente todo de un jalón. Y es que el que hagan estas cosas antes de enlistarse es como darle más, ponerle más sal a la herida y ya va y no, 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 no. Obviamente sé que va a ser una canción excelente, Chris Martin es una de mis, bueno, Coldplay, Chris Martin es una de mis bandas favoritas, Jin es mi vallas, o sea, tiene todo, o sea, hicieron, y se arrumó todo el concepto. Estos astronautas, Jin es nuestra luna, o sea, ¿qué más se puede pedir? Está muy fuerte, la verdad. Pero bueno, pónganos aquí en la caja de comentarios qué opinan, si ya lloraron, si también derramaron la lágrima fuerte igual que nosotros. Y pues si les gustó nuestra video de reacción, dejen su like, suscríbanse al canal, activan las notificaciones y nos vemos a la próxima. Bye.